Cuando suena el ran-kan-kan-kan-kan Tengo la vida enredada, el diablo me lo quita y Cristo me lo da Yo esta cortedad no siento la fuerza de gravedad Camino encima de las nubes ten cuidado a quien ayudes Porque el día en que se caiga va a jalarte mientras sube la bolera Yo esperando afuera saco la rosera y ya Me desorganizo la organización entera Poco tacto de lejos 10 impacto y mañana en J.M. Están vendiendo tu Blackberry con la laptop Joe Bretta, dile que llamen a quien pueda Los alcaldes de la 6-5 y presidentes de Alca-Edel y Fraganti Estilo con el del que me va el Racky Roscando de Faisafi no llegan ni a Satisfaki G13 La corte en el caos humedece Saca la pa' hacia el G.M. Y de hasta afuera el par de Messi Cuando salga el Gordo Tu estos bichotas de Zarralí Que guarden los bizcochos Andamos serruchando de raíz Cuando suene el ran-can-can-can-can R 감, can can, can, can can cuando sueme el R 감, can, can can, can Exam, can, can, can Cuando sueme el R 감, can, can, can R 감, can, can Yo después hemas asomo Papa synìs como que somos Este es flor les pa los muertos, y pa mis enemigos plomo La nueve nunca se esturba cuando bajan por la curva No es que yo no salga Es que ustedes no entran pa' la urba Dr. Macao conectao' Con la metro y el aeropuerto Mis compas y el tuerto les siguen subiendo Esprey de muerto A estos cabrones que me quieren darle y no me desenfoque Usted lleno de rotos, andamos de fuego desde el Otus Los caballos de fuerza, los tigres de perza Las líneas amarillas y negras en viceversa El fantasma de Clemente de nuevo a dañar el ambiente Porque hablar de espaldas mío y de frente son otros 20 Humbo, eh Cuando suene el ran-kan-kan-kan-kan Ran-kan-kan-kan-kan Cuando suene el ran-kan-kan-kan-kan Ran-kan-kan-kan-kan Cuando suene el ran-kan-kan-kan Ran-kan-kan-kan-kan Cuando suene el ran-kan-kan-kan Ran-kan-kan-kan-kan Yeah Johnny Boom Boom El Prisic Kendo El demonio de la tita Los mejores del motherfucking world Yeah Los cuelos Inc Hay que decir Calpary Dímelo pa' Boom Dile que ser líder No es una ética Es una forma de vida El predator de la seisisca Dímelo chal Teta Dile a Machete A jugar topo pa' la gallera Que el que sabe, sabe Es el rebelio No hay muestra Cómo Coscú Dile a estos cabrones Que nosotros Nos inventamos esta forma de rapear Otras elgas Otras barras Eso es laia Dochi Está pegado M Music Que el que sabe, sabe que ya se rompió el frío Ha 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 na Sozz Hoc No hay mes ¡Gracias!